Grupo Cero Televisión El fútbol al diván El fútbol al diván Un espacio deportivo cultural que se juega en televisión Grupo Cero Dirige Don Mejor Presentan los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernán Cozá ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Europa, África, Asia, Oceanía Únicamente Únicamente Tenemos un montón de actualidad Ya saben que pueden vernos y escribirnos a la dirección del programa Elfútbol al diván Arroba gmail.com Un saludo para nuestros televidentes que nos han escrito muchas cartas en esta semana Desde Coruña Desde Las Palmas de Gran Canaria Desde Málaga Desde León Preguntándonos por la cultural deportiva leonesa Los equipos aragoneses de Huesca y Zaragoza también nos han hecho preguntas Iremos desarrollándolas a lo largo del programa Desde La Coruña Desde La Coruña Nos preguntaron por el nuevo entrenador, por Clarence Seedorf Sí, señor Es que hoy escuché una entrevista que le hacían una pregunta que le decían Pero usted tiene poca experiencia en los banquillos Y eso a la gente le hace desconfiar Y el tipo trajo dos ejemplos Dijo, cuando Zidane tomó el Real Madrid tenía muy poca experiencia Cuando Guardiola tomó el FC Barcelona tenía muy poca experiencia Y la verdad es que a los dos les fue bastante bien Que la experiencia es la del deporte, la del club, la del proyecto deportivo Y si el entrenador se pone en la función de entrenador La experiencia, que nunca es una cosa personal sino siempre grupal Puede hacer que el equipo retome puestos en la clasificación Va a empezar cambiando de capitán Eso está todavía por decidir Ha sido muy bien recibido en La Coruña Que por cierto mandamos un saludo muy grande a los gallegos Que nos escriben que sabemos que ven nuestro programa deportivo Y de la gran rivalidad entre el Deportivo La Coruña y el Celta de Vigo Y el Celta de Vigo El fichaje de Sido nos parece que fue un fichaje del presidente Porque según dicen los rumores hubo un encuentro casual entre ellos En el palco del Bernabéu Y al presidente le gustó como ha sido el hablado del fútbol Entonces ahora pensó en él cuando tuvieron que hacer el cambio Un gran futbolista Un gran futbolista Longevo, muy longevo Muy implicado, con pasión, con buen trato de balón Y que siempre se llevó bien con los compañeros Y ha estado en dos clubes haciendo unas primeras experiencias como entrenador Les deseamos todo tipo de suerte en el Deportivo de La Coruña Piqué, me gustaría hablar un poquito de Piqué ¡Ay, Piqué! Piqué Piqué Atención, vamos a hablar de Piqué Atención Pero sin que haya Piqué Eso ¿Qué pasa con el tema de Piqué? Mire Están pensando en sancionarlo por las declaraciones que hizo Sobre el español de Cornella Remarcando Cornella Y están pensando en sancionarlo porque mandó callar Y no sé si con un dedito, no sé Pero que mandó callar a la afición del español En el último derbi cuando marcó el gol del empate Recordemos que Cornella es una zona obrera Del cinturón de Barcelona Y parece que la gente más humilde Se molestó con un tono Aparentemente de la zona humilde Un tono despectivo en decir son de Cornella Como decir son zona obrera El español de Barcelona Que juega en el Cornella El Prat Hice un gran partidazo contra el Barcelona Sí, por supuesto Está haciendo Quique Sánchez Flores Una gran temporada con el español Y nosotros pensamos que son esas rivalidades Que hay entre los clubes Sevilla-Betis Que ya hemos hablado Real Sociedad Atlético-Bilbao Que hablábamos en el programa pasado Real Madrid-Atletico-Madrid Español-Barcelona Desde las gradas le dicen cosas a Piqué Le dicen muchas cosas Y le dicen cosas Hablan de sus hijos y hablan de su mujer Y en un tono más que despectivo Claro, entonces Luego Piqué Que tiene sorna Que tiene ironía Que tiene sarcasmo Que es un tipo muy inteligente Que juega muy bien al fútbol Pues él también dice sus frases Si permitimos que los jugadores Los aficionados Sigan conversando Vamos a poder seguir disfrutando De fútbol Si ya sancionamos Si ya sancionamos Algunos Los chistes Si sancionamos los chistes Si sancionamos la ironía Si sancionamos el sarcasmo Además este gesto Yo se lo vi hacer a Raúl En el Nou Can Al Barcelona Años atrás Que mandó callar A la grada Y ya sabes La tremenda sanción Que le cayó Sí Vamos ninguna Ninguna En un lado le aplaudieron En Madrid aplaudían El gesto de Raúl En Barcelona En Barcelona molestó Escoció Pero te acaban de meter Un gol en tu casa El contrario Hace ese gesto Bueno Vamos a jugar Y vamos nosotros A meterle el gol Pero ya sancionar A Piqué Por hacer este gesto Griezmann el otro día Mandó silenciar A la grada Del Wanda Metropolitano Cuando Faltando dos o tres minutos Para acabar el partido En un En una jugada Que podía haber sido Un contraataque Decidió Enlentecer el juego Para retener el balón A favor del resultado Y una parte del público Le silbó Le increpó Y él mandó callar Al público Entonces Todos los jugadores Dijeron que había optado Por la decisión más adecuada Que era ralentizar el juego Porque Atlético de Madrid Le convenía Y hizo el mismo gesto Mandó silenciar A la grada Es que a mí me parece Que eso Cuando la grada Responde No sé si responde Exactamente a ese gesto Digo Cuando Pitan a Griezmann Están pitando El gesto De retener el balón Para que el partido Termine ya O están pitando Que es posible Que uno de sus mejores jugadores El año que viene Cambien de club O están pitando Que hay como Un cierto Un rumrum Con el Atlético de Madrid Que parece Que por ejemplo Que cuando se adelanta En el marcador Lo que el entrenador decide Es Tirar la artillería Hacia atrás Y esperar En lugar de Seguir yendo Por el partido Me parece que pitaban Más cosas Podríamos decir Lo mismo de Piqué Podríamos decir Lo mismo de Piqué Están silbando Un 50% De la población Catalana A la otro 50% De la población Catalana Que tienen ideas Políticas O culturales Diferentes Es posible Es posible Es lo que se está pitando Es que En este momento Que el pitar Al Barcelona En el campo Del español No corresponde Y le voy a decir Por qué El Barcelona Tiene a Ernesto Valverde Entrenador Sí señor Que Ernesto Valverde Es un entrenador Muy, muy, muy querido Entre la afición Del español Bueno Porque fue entrenador Muchos años Y porque ahí Una gran relación Después El capitán Del Barcelona Es Andrés Iniesta Que lo aplauden En el campo Del español Porque tenía Hay una historia Tenía mucha relación Con Dani Jarque Que fue un jugador Del español El capitán Del español Que hace años Falleció por muerte Súmica Recuerden el gesto De Iniesta Cuando marca el gol En la final del mundial En la final del mundial Recuerden el gesto De Iniesta Levantándose la camiseta Y mostrando El nombre de Dani Jarque En homenaje A su amigo Compañero Rival En el fútbol De equipo Claro Entonces son pitos Que en este momento Hay rivalidad Pero no corresponden Son Yo creo que son De otra cosa Como decía usted antes Yo creo que Se podría silbar A otros personajes Que no son los deportivos Son otros personajes A los que la afición Podría silbar Porque no se ponen De acuerdo Porque no llegan A conversar Porque sí Porque no Porque desde aquí Porque desde allá Porque tú más Que no son precisamente Los equipos deportivos O los futbolistas Que por otro lado Se dan el alma Por el club Y se rompen la cara Claro Como pasó el otro día Con Godín Que se rompió la cara Por el club Mamma mía Tres dientes Tres dientes Tres dientes Lo que va a tener Que ir al dentista Sí Sí Hay que visitar al dentista Cada tiempo Pero sin necesidad De llegar A estos infortunios Personales Queremos felicitar a Cristiano Ronaldo Que el día 5 Cumplió 33 años 33 La verdad es Jesucristo Cristiano cumplió 33 años Esperemos que no lo quieran crucificar En el Real Madrid También queremos felicitar a Neymar Que cumplió 26 el día anterior El día 4 Y el mismo día de Cristiano Ronaldo Carlitos Tevez Desde la Bombonera Cumplía 34 años Marcando un gol Que volvió a Boca Se había ido a China Y volvió a Boca 34 años Y volvió a marcar un gol Y volvió peleón Porque está dispuesto A ir al Mundial Quiere ir al Mundial Ya le tiró a Sampaoli alguna Para decir Mírame Que voy a ser candidato A ser uno de los jugadores Que lleve a Argentina Un abrazo muy fuerte Para todos los seguidores Que nos escuchan Desde Buenos Aires Y nos escriben Y nos felicitan Por el programa Muchísimas gracias A todos ustedes Y ahora que decía Lo de Cristiano Ronaldo Hubo esta semana Una escena Cuando en el último partido A él Lo cambian Que no es muy habitual Que lo cambien La cámara lo enfocaba En el banquillo Y él le dijo al cámara No hagas historias No hagas historias No me enfoques a mí Enfoca al campo Enfoca al campo Decía el tipo Como céntrate en el fútbol Ha visto que firmes estamos El espectador es Que energía traemos Gracias a ustedes Que nos escriben Que nos hablan Que nos dicen Que nos aconsejan Si quieren mandarnos Alguna pregunta Lo pueden hacer a Elfutbolaldivan Arroba gmail Punto com Muy bien Déjame decirle una cosa De los asuntos Que hemos hablado Si al partido Del español Fútbol Club Barcelona Le quitamos el tema De Piqué Si al partido Del Atlético de Madrid Le quitamos el tema De Griezmann Y hablamos de fútbol Mamita Que partidazo Entre el español Y el Barcelona Y el Barcelona Y que partidazo Entre el segundo Y tercero De la liga Que se estaban jugando Ahí en la segunda plaza En la Atlética de Madrid Valencia Si fue un partido A más muy táctico Tanto los dos partidos Fueron partidos Muy tácticos Una gran lectura De los entrenadores Partidos muy disputados En los que los jugadores Corrieron una media De unos 10 kilómetros En 90 minutos No pararon de correr No pararon de jugar Practicando buen fútbol Y con ocasiones Por ambos bandos Y bueno Muestran una calidad Que hay del fútbol español Y que apunta Hacia un mundial Que puede ser interesante Para diferentes países Porque tanto en Barcelona Como en Valencia Como en el español Como en la Atlética de Madrid Hay jugadores Al menos Creo que hay El 50% de las plantillas Van a disputar el mundial Están clasificados Con sus diferentes países Para jugar Un día que por cierto Tuvimos visita De un embajador De la FIFA Para hablar Con los políticos españoles En torno al cese De Ángel María Villar Como presidente De la Federación Española De Fútbol Y comentar Si había habido Algún tipo de inconveniente O algún tipo de injerencia El embajador de la FIFA Se marchó muy contento De la entrevista Con los dirigentes españoles Y parece que no va a haber Ningún problema De tipo Extra deportivo Que dificultase La participación De España En el mundial Ganada sobre el terreno En el juego Claro Las cosas de los juzgados Se tienen que ver En los juzgados No se puede inmiscuir Uno en la justicia Entonces eso hay que Separarlo Del plano deportivo Y el plano deportivo Bueno pues Sigue su rumbo Alexis Ha sido sancionado Con un millón Que defraudó Hacienda Por derechos de imagen Le pillaron Ha tenido que pagar Le ponen una sanción De cárcel Menor de Dos años Con lo cual No es necesario Que entre Pero tiene que pagar Cuán temas Extra deportivos La justicia interviene Pero mientras tanto Por favor Vamos a disfrutar Del fútbol Que es un paradigma Cultural Que lo que vemos En los estadios De fútbol En este millón De partidos De encuentros Que anualmente Se disputan En el territorio español Ya sea Fútbol sala Fútbol playa Fútbol femenino Fútbol masculino Un millón de encuentros Juegos de niños Juegos escolares Universitarios En este millón De encuentros Vemos que el fútbol Es un paradigma cultural En el que Se manifiestan Las emociones Los afectos Las estrategias La cultura La inteligencia El entrenamiento Que ocurre En la vida misma Vamos a estar atentos Porque ahora Es cuando más Atentos hay que estar Simeone Dice Que en la primera vuelta Bueno Los equipos Se van conociendo Se van armando Pero en la segunda vuelta Es donde se juega todo El que está Abajo Por descender Tiene que ponerse las pilas Para subir El que está ahí Que se clasifica Para Europa Que no se clasifica Tiene que ponerse las pilas El que opta Al título Tiene que ponerse las pilas Y si a eso le sumamos Lo que decíamos antes Que viene el mundial Que los jugadores Tienen que estar a tope Para que el seleccionador Pueda elegir 14 de junio 14 de junio Comienza el mundial En Rusia 14 de junio Estos meses Son definitivos Para que no haya lesiones Para que los jugadores Sigan destacando Y para que los seleccionadores De los diferentes países Elijan a los 25 Que van a acompañar A cada país Claro Dulofeu El jugador del Barça Que no venía jugando Pero si lo venía Llamándolo Petegui Se fue a Inglaterra Y a Inglaterra En el primer partido Jugó, marcó un gol El tipo Se va a mostrar Entonces hay Determinados jugadores Que se tienen que mostrar Que tienen que decidir Si quieren ir O no quieren ir al mundial Y es ahora el momento ¿Tienes algo que hacer El 14 de febrero Día de San Valentín? Me voy a Rusia Bueno Si usted el día 14 de febrero No se va a Rusia Hay que preparar el mundial O incluso Estando en Rusia No se olvide De presenciar Un partidazo de fútbol El Real Madrid Paris Saint Germain ¡Guau! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! El Real Madrid El equipo Por excelencia De la Champions Que se la juega Se juega a la vida En esta eliminatoria Y luego el Paris Saint Germain Que ha hecho Una inversión Y que además Es un equipo Que insiste 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 Le gusta Yo creo que al Paris Saint Germain Le gusta la Champions No está insistiendo ahí Por hacer algo grande Claro No se olviden El 14 de febrero Real Madrid Paris Saint Germain El día de los enamorados Partidazo de fútbol Pueden hacer apuestas Pueden hacer apuestas Pueden hacer apuestas Una noticia de fútbol femenino Que a mí tanto me gusta Que por cierto Real Madrid Barcelona y Etico Madrid Siguen empatados a puntos En la Liga Iberdrola Del fútbol femenino Los dos han dejado Los dos han dejado Algunos empates En las últimas jornadas Y siguen empatados A puntos Y van a llegar Al partido Barcelona Al Atletico Madrid Que será decisivo Para ver quién Gana nuevamente El campeonato de Liga El anterior año Lo ganó el Atletico Madrid El anterior año Lo ganó el Barcelona Que siguen disputando ahí Intensamente Fútbol femenino Les aconsejo Que presencien Fútbol femenino Van a ver Qué elegancia Tienen las mujeres Jugando al fútbol Realizan menos faltas Son muy tácticas Y muy Muy deportivas Cada vez Más espectadores Acuden a los campos De fútbol Para ver A las mujeres Jugando al fútbol Ibero Boquete Que es una Insigne jugadora española Él Ha sido fichada Por un equipo chino La primera deportista Jugadora de fútbol Que ficha Por un equipo De fútbol En China Consideramos Que es una noticia Internacional Es decir Exportamos a China No solamente Vienen los chinos A vernos Bienvenidos A todos los chinos Sino también Que nosotros Mandamos A nuestros mejores Embajadores Entrenadores Jugadores Directivos Pero Boquete Es una jugadora Ya experimentada ¿No? Si Ha estado jugando En varios equipos Europeos Ha sido una De las primeras Jugadoras Que ha destacado En el fútbol Español Una de nuestras Primeras estrellas ¿No? El fútbol femenino Así es Así es Es muy importante Que se vaya a China Porque o sea Que China Está observando El fútbol femenino Español No solo el fútbol masculino Sino el fútbol femenino Porque es que destaca El fútbol español Destaca en cualquier superficie Como ahora ocurre Con el fútbol sala Que está en pleno desarrollo De campeonato europeo Y bueno Es el fútbol español Que ha sido cuidado Durante muchos años Desde la cantera Los niños Están siendo educados Cuidan sus estudios Cosas que durante muchos años No se hizo Se empieza A cuidar La formación De los estudiantes La formación deportiva La formación personal La formación familiar ¿No? Recuerden Esto todavía se ve En algunos partidos De fútbol En los que los padres Intervienen Increpando Al rival Increpando A los propios futbolistas Conciertos Esabrutos Y los mismos jugadores Se dirigen A los padres En las bandas Y dicen Por favor papá Papá cállate Le dicen Los mismos jugadores Por favor papá cállate Aquí el que puede hablar Es el entrenador Y el que puede sancionar Es el árbitro Si quieres venir A vernos jugar Ven a vernos jugar Pero anímanos No critiques No insultes Al rival Porque cuando insultas Al rival Le das alas Al rival Claro Y saca del juego A los chavales A los chavales Efectivamente Están más concentrados En lo que dice Su padre Que en jugar al fútbol Hemos recibido cartas De nuestros televidentes De Las Palmas Y de Málaga Dos equipos Que están en zona De descenso Sí Los dos han cambiado De entrenador Han cambiado de técnico Paco Gémez Que creo que traes Alguna noticia Una frase Que él ha dicho Que ha generado Mucha polémica Que él ha manifestado Que para su equipo De fútbol Quiere jugadores mercenarios Entonces la palabra Mercenario Ha resonado mucho En los medios De comunicación El otro día Le escuché Una entrevista Donde le preguntaban Sobre esta frase Y el tipo Decía Que quería Gente comprometida Que quería Que él usaba La palabra mercenario Para hablar De compromiso De gente Que se partiera La cara Como Godín Por su equipo Que los sentimientos Por supuesto Estaban bien Y los jugadores Del club Pero que él En este momento Las Palmas Requería gente Muy muy implicada Y si era A cambio de dinero Pues a cambio de dinero Él decía Bueno Todos los trabajadores Trabajan por dinero Es verdad Bueno Todos trabajan por dinero Y por algo más también Pero él En este momento Necesitaba una implicación Necesita una implicación Grande de Las Palmas Para poder salvarse Bueno A nuestros Televidentes De Las Palmas De Gran Canaria Y de Málaga Que otro día Jugaron juntos Ganaron 1-0 Las Palmas De Minuto 90 Les hemos traído Un consejo De Don Mejor El amor Es un sentimiento Que puede surgir En el hombre Sin que éste Pronuncie Ninguna palabra El Fútbol Aldiván Un espacio Deportivo Cultural Que se juega En Televisión Grupo 0 Si quieren escribirnos Pueden hacerlo a Elfútbolaldiván Arroba gmail Punto com Bueno 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 Nos han escrito También desde Aragón Nuestros amigos Aragoneses Que tienen también Una gran rivalidad El Zaragoza Si ustedes recuerdan El Zaragoza De Los Cinco Magníficos De Carlos Lapetra De Canario Un fútbol primoroso Con Víctor Fernández Años atrás Anda ahora En Segunda División Y está en mitad De la tabla Sin embargo El Huesca Paisanos Están los primeros Los primeros Pelean Pelean Y quieren ascender A Primera División Por primera vez En su historia Y hay una gran disputa Entre Huesca Y Zaragoza Y nos escriben Los Nuestros Televidentes Aragoneses Diciéndonos Que Que hablemos Del Huesca Es que el fútbol Tiene esas cosas Porque Uno está con Con su equipo Pero claro Si no le va muy bien De vez en cuando Pues se mira Al equipo rival A ver como le va Y si a uno No le va muy bien Y al equipo rival Le va muy bien Se hace más complicada La semana Se hace más difícil Es más difícil Yo recuerdo Un amigo Vendedor En un concesionario De coches En Madrid En la Comunidad de Madrid Y él me decía Mira Si el Real Madrid Pierde Los lunes No vendemos Ni un solo coche La gente Aunque tenga pensado Cambiar de coche Los lunes Si el Real Madrid Lo había perdido No iban a mirar coches Sin embargo Si el Real Madrid Lo había ganado Dice Ese día teníamos más visitas Y algún coche vendíamos Claro Se venden más desayunos A la mañana Se venden más periódicos Las cámaras de comercio Saben que aumentan Un 10% Los ingresos Si el equipo Está en primera división Con respecto A si está en segunda división ¿Ve el estado de ánimo Que el fútbol genera Adentro de la población? Sí Bueno Por eso que nosotros Tenemos varios equipos Somos de varios equipos Para que algunos de nuestros equipos Siempre ganen Tenemos varios amores Claro Somos del Huesca Del Zaragoza Si es necesario De Las Palmas Somos fanáticos De Vero Boquete Que ahora le va muy bien Que se va a China Bueno Sí Ay Ay Como sufrí otro día Cuando vi la entrada De Nuno El Porto de Valencia Con el hombro Con el codo No sé con qué Le dio a Godín En el rostro ¿No? Godín que se ha partido La cara varias veces Por Atlético de Madrid Ya se rompió la nariz Ya los ojos Los ha tenido inflamados El otro día Tres dientes Tres dientes Qué brutal Qué brutal ¿Se podría decir Que Godín Es un mercenario del fútbol? Ay Mercenario En el sentido Que lo decía Paco Géme Lo decía Paco Géme Sí Sí Pero Lo que pasa es Que es un gran deportista Godín es un gran deportista Es muy raro Que él se retire De un terreno de juego Bueno Él ha jugado Con la nariz rota No es el único jugador Que ha hecho esto ¿No? Sí Que ha tenido una lesión Y ha seguido Durante Los 90 minutos En el terreno de juego Y después sí Después Le han reducido La fractura nasal Bueno El otro día Cuando se retiró Es porque realmente El dolor Que debió Soportar Debió ser fuerte Y no estaba Para jugar Mercenario Es un Es un gran deportista Se parte la cara Por su club Eso es evidente Y esperemos Que vuelva pronto No hay diferencia ¿No? Cuando Godín juega Con Uruguay O cuando juega Con el Atlético de Madrid ¿No? El tipo cuando está en el campo Lo entrega Se entrega Ya pasaba Cuando estaba jugando Con el Villarreal Del club Del que le traje Con el Atlético de Madrid Con la selección Uruguaya ¿No? Vemos que Jiménez y Godín En la selección uruguaya Los centrales Son grandes Jugadores Que se implican Que meten el pie El otro día Sergio Ramos Le criticaba a Marcelo En el partido Que El gol del empate Del Del Levante Fue ¿No? Sí Faltando muy poquito En Ramos Le criticaba a Marcelo No dirigiéndose a él Sino hablando En general Que había jugadores En el equipo Que no metían La pierna Entonces Claro Porque Debe ser difícil ¿No? Porque si estás A 19 puntos De De tu objetivo ¿No? Que el Real Madrid Cuando empieza Cada temporada Va a ganar Todos los títulos Ahora la liga La tienen muy complicada Entonces ¿Cómo se motivan Esos jugadores? ¿No? ¿Cómo se motiva Marcelo? ¿Cómo se motiva Sergio Ramos Para salir al campo Y querer matar Por esos tres puntos? ¿No? ¿Cómo? La motivación Debe cambiar ¿No? Habiéndolo ganado Todo Habiéndolo ganado Todo Hace menos de un año Ganaron la Champions Hace menos de un año Ganaron la Liga Hace menos de un año Han ganado la Supercopa De España La Supercopa Hace menos de un año Han ganado el Mundialito ¿Sabe que hay un Ahora es un Minguella ¿No? Que era Antes fue Representante de jugadores Y ahora está En los medios De comunicación Dice Que el equipo Que cada año Peor ficha Es el que gana La Champions Ah Porque parece Que hay en el éxito Después es complicado Pensar la siguiente temporada Con modificaciones Por lo menos En cuanto a la plantilla Zidane dijo Que en esta ventana De invierno No quería ningún jugador Y no se trajo A ningún jugador No se trajo A ningún jugador Y en el En verano James Morata Pepe Pepe O sea Eran tres jugadores Que no eran titulares 100% Pero eran bastante titulares ¿No? Sí Entonces Creaban competencia Con los otros compañeros Y estaba esa lucha Deportiva Bueno ¿Algún tema más? Hernán Temas Poema Lo que usted quiera Bueno Vamos a cerrar Nuestro programa deportivo De hoy Que No nos olvidamos Los partidos De la Copa del Rey ¿Qué le vamos a decir? ¿No? ¿Qué le vamos a decir? De estos resultados Impresionantes ¿No? El tiempo se nos ha comido un poquito Hablamos el próximo día La próxima semana Vamos a hablar De los finalistas Qué grandes finalistas Vamos a tener Es increíble La primera final Que se va a disputar En el Wanda Metropolitano En el Wanda Metropolitano Muy bien Muy bien El Wanda Metropolitano Los indios Venga Un poema Vamos Un poema para cerrar el programa Un poema para los indios Del libro Amores perdidos De Miguel Oscar Menasa Esta vez Soy el indio Que no hará la guerra Esta vez Soy el indio Que no someterán Esta vez Soy el indio Que habla Las palabras Esta vez Soy el indio Que se libera En versos No veis No veis que ya no quedan Puñales en mis ojos Ni lanzas a caballo Corriendo hacia la muerte No veis que Cristo Ha caído de los Andes Que ya no quedan En mis ojos Plegarias Esta vez Soy el indio Que viene del futuro No tengo Tesoros Que guardar Ni templos Ni mujeres Enamoradas Ni tierras Fértiles No haré la guerra Ni el amor Ni escaparé Cobarde Provengo De sumergidas Atlánticas Del verbo Soy El indio Poeta Esa Civilización Imposible El fútbol Aldivan Un programa Deportivo Cultural Que se juega En televisión Grupo 0 Si quieren escribirnos Pueden hacerlo a Elfútbolaldivan Arroba Gmail Punto com Nos despedimos Hasta la próxima Chao Muy bien Muy bien Vamos 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 Haciendo un tono Si Más conversación De bar De amigos Total 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 Y va a gustar Me imagino Yo creo que si Más cercano Y más Más cercano Más coloquial Tampoco es tanto La verdad Que se juega